Yo de mi receta te saludo a tu amigo servidor Zully Rojas, locutor de Los Hijos de la Noche y el edo de hoy te quiero recomendar un grupo a toda madre. Ellos se llaman Grupo Mencionados, contrataciones al 3319-5184-86. 3319-5184-86, Grupo Mencionado, 100% recomendados para tus eventos, para tus quinceañeras, para las fiestas patronales. Así que no lo unen más, contrátalos al Grupo Mencionado al 3319-5184-86 con nuestro amigo Alonso. Así que les mando un fuerte abrazo y gracias por los saludos a mis hermanos Grupo Mencionado. ¡Gracias! 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 ¡Que viene! ¡Lo mencionas con la canción! ¡Mecher! ¡Ole! ¡Que viene la verdad que para mí no te hagas el cielo y fuente! ¡Que te vaya bien después de poder dar la tensión y la suerte! ¡Yo voy a intentar encontrar el carácter de mi gente de él! ¡Y creo que al barcelá de estar en el hotel! ¡Y se llama mujer! ¡Que viene la verdad que para mí no کرé! ¡Ya he causado mucho dolor! ¡Por este duro más que el duro más perdurante! ¡Sí! ¡Y se llama mujer en su función! ¡Vámonos! ¡ people amer recommendscm uultmat por los más少os del sentado! ¡Gracias!